Es como un clínico que hacen los entrenadores con los chicos para los entrenadores para demostrar, enseñar cosas sin intensidad y sin decir una dinámica de un entrenamiento como quiere cada uno para preparar un partido. Entonces es inoportuno que llegue entre semana este partido, ¿sería mejor tener toda semana limpia? No podemos hacer nada en eso. Mañana tenemos el partido, lo único que estamos pensando es cómo podemos ganar ese partido, cuál es la manera y la mejor preparación que podemos hacer para el partido mañana. Eso ahora mismo es lo más importante porque no podemos hacer nada, no hay otra opción. ¿Cuál es la manera? La manera es que, primero, el Vasconia, porque es un equipo con mucho talento, es un equipo que merecidamente va a acabar segundo en la Riga regular. Un equipo, una plantilla con mucho talento, experiencia, ha hecho una Euroliga muy buena. Y, por supuesto, jugar contra un equipo así, tienes que mantener una buena lectura en todo el partido, 40 minutos, porque es un equipo castigador. En el sentido, tiene sus rachas y hay que estar muy, muy cuidados. Bueno, hablar de la defensa otra vez es normal. Por ejemplo, el otro día la gente puede decir, bueno, hemos recibido 90 puntos si hablamos de la defensa. Pero había partes en el partido, momentos en el partido que hemos defendido bien. Otras que ellos tenían un acierto espectacular, el CAI, digo, eso no significa que no hemos defendido. Pero, por supuesto, un equipo con tanto talento hay que defender bien, hay que jugar duro, como ellos, igual, y controlar el rebote. Estamos muy bien adelante. Un juego, creo yo, con muchas alternativas, dentro-fuera, con velocidad, con paciencia, con muy pocas pérdidas. Entonces, yo creo que la clave va a ser, primero, salir bien en el partido, coger la confianza con la defensa, seguir en la misma dinámica que estamos en ataque, con paciencia, con tranquilidad, usando todas las armas que tenemos. Y luego, como he dicho antes, es la lectura que tenemos que hacer durante el partido. Controlar el marcador, controlar la situación, a donde tenemos la ventaja, donde podemos insistir más en unas cosas que tienen ellos, en un juego colectivo en general. Ellos han tenido una Euroliga con, bueno, con mucho instinto de supervivencia, casi. Decía Tabak que después de tanto subidón, que se temía mañana un bajón, incluso porque no se juegan nada. ¿Tú lo ves, lo temas así también? Él sabe mejor, él sabe mejor porque su equipo vive con ellos día a día. Y es normal lo que ha hecho Baskonia, que estaban casi fuera, y luego, con opciones, incluso hasta el último partido, llevar el partido de Moscú para la final Ford, tiene mucho, mucho mérito. Y, por supuesto, todo eso, hay un desgaste mental, un desgaste físico para un equipo que está allí, siempre en la línea, y otro final, y otro final. Y seguro que es así, como lo ha dicho el entrenador. Ahora no sé cómo va a estar mañana, siempre es un derbi, siempre, ¿sabes? Hay entre dos equipos una motivación extra, normal, sana, ¿sabes? Seguro que para ellos, bueno, tiene la segunda plaza asegurada, pero es un partido de baloncesto, y tiene gente con carácter, con personalidad, y seguro que van a estar a tope mañana. Eso es lo que estoy esperando yo. Dentro de esa cuestión del derbi, también ha dicho, no sé si sabes, que Bilobásquet sería el rival más duro en el playoff que se pudieran encontrar, por algo de decir, si van a jugar a buscar un rival, ¿no?, a partir de mañana. Bueno, no sé si es así, o vamos a ser, porque yo creo que Canarias también es un equipo muy fuerte, el CAI está demostrando que es un equipo muy sólido y muy fuerte, yo creo que todos los equipos de los playoffs este año va a ser unos playoffs muy, muy interesantes para mí, contando con el rendimiento de cada equipo. Entonces, cualquier rival en los playoffs sabemos que va a ser duro. Entonces, dentro de esos subidores que han tenido ellos, vosotros también en el Eurocap, habéis vivido muy al límite, ¿no?, y tenéis las lesiones. Sí, sí, lo hemos vivido nosotros también, y la verdad todavía, desafortunadamente, con las lesiones que tenemos, los problemas físicos que tenemos, el equipo sí que después de la victoria del otro día está mejor, anémicamente, y bueno, como hemos comentado, tenemos un calentario muy, muy exigente, ¿no? El más duro de los que estamos allí cerca, con el calentario del CAI, o del Valencia, o del Canarias, yo creo que nosotros tenemos el calentario más duro de esos equipos. Entonces, la adrenalina está a tope, la concentración, que es importante, el baloncesto tiene que estar a tope, y bueno, ahora es ganar, es el momento de ganar. Estos días, Frank, ¿qué tal? Muy bien. ¿Te has notado, no sé, más...? Mira, es cierta una cosa, meter 30 puntos en un pateón ACB no es fácil, no por Frank Pilipic, por cualquier jugador, en ese nivel. Y a mí me alegro, y lo digo en serio, hasta que me imagino, no he leído nada, no he escuchado nada, pero me imagino que había, seguro, algunos comentarios que podía, que puede jugar más, o lo que sea, que no le he usado, o, bueno, una reacción normal de la gente que podía ser, ¿no? Seguro que le ha salido el partido perfecto, y eso es verdad. Veía el aro como una bañera, y ha metido todo eso. Bueno, con una confianza, parecía como un veterano, que está jugando con un equipo 30 minutos, y ha jugado un baloncesto 15 años, en ese nivel. Digo, por la expresión de su cara, por su... Bueno, parecía muy normal para un jugador que, la verdad, que no tiene minutos, es un jugador joven, es su primer año en ACB, un equipo en un nivel diferente que ha estado antes, y eso es lo que tiene Frank. Y esa es la ventaja que tiene, es decir, que está siempre con una calma, su carácter es así, sabe cuál es su rol, sabe perfectamente que cuando tiene la oportunidad va a aprovechar, y, bueno, y ojalá que sigue. Es importante, incluso jamás es tarde en baloncesto, o en una liga que un jugador reacciona. Yo recuerdo perfectamente con Víctor Claver, mi primer año en Valencia, que era muy joven. Entonces, bueno, me estaban apretando mucho allí, que tiene que jugar, que no sé qué, que tal, pero bueno, tranquilos, poco a poco, y era todo ese conflicto, si es un 3 o un 4, en principio le hemos puesto a jugar de 4, y se ha explotado en los play-offs. No recordáis, pero bueno, les digo un ejemplo. Se ha explotado en los dos últimos partidos de la liga, y además, si recuerdo bien, era el partido aquí en Bilbao también, que hemos ganado, en la casilla que ha metido 22 puntos. Bueno, imagínate, recuerdo muy bien perfectamente, porque en las últimas tres jornadas, y luego contra el Real Madrid, se ha explotado. Eso digo, por jugadores así jóvenes, cualquier momento se puede explotar. Hemos comentado mucho que Fran es un jugador con mucho talento, lo que tiene que hacer es hacer un paso adelante sobre la dinámica que tiene la liga, no solo el Bilbao Basket, la liga, que sabemos perfectamente que es una liga muy exigente físicamente, que hay mucha velocidad, y hay mucho contacto, y eso es lo que tiene que hacer ese paso adelante que estamos hablando, y hemos comentado mucho, durante toda la temporada. Pero la verdad, a mí, ojalá que mete 35 mañana, y todo el mundo está contra mí, no tengo ningún problema, porque a mí lo que me importa es que gana el partido, que gana el equipo. Jotis, quizás el partido de mañana, aunque todo siempre se ha jugado para ganar, evidentemente, el partido de mañana quizás no tiene la trascendencia que a priori todo el mundo piensa, sobre todo después de la vencida de Zaragoza, me refiero, con la vista puesta en lograr la meta más alta de la clase. Ya. Bueno, mira, no podemos calcular o pensar que, bueno, mañana igual, si perdemos, estamos bien, porque mejor lo que tienes adelante, aprovechando y buscar todas las posibilidades que tienes para ganar, porque faltan muy pocos partidos. Entonces, yo personalmente no estoy pensando que, bueno, vamos, mañana vamos a hacer lo máximo que podemos hacer, pero si perdemos no pasa nada. Quiero decir, que estamos enfocados mucho en el partido mañana, es muy, muy importante ganar, porque luego también tenemos dos partidos fuera y uno en casa. Entonces, no nos favorece tanto el calentario. Entiendo y hay que decir, que lo del domingo era vital el partido, por supuesto, que no es lo mismo, pero en cada partido que pasamos ahora es igual, tenemos que pensar lo mismo. Básicamente lo decía, por los lesionados, por la gente que tienes tocada, porque la intensidad que el equipo va a aplicar, quizá, bueno, pueda ser menor, debido a esas circunstancias, y que en ese sentido, el partido de mañana, pues... Ya, bueno, nosotros no somos un equipo que podemos hacer eso. Quiero decir, pensar, bueno, mañana, pero puede ser más importante es el partido de sábado, porque va a ser una semana infernal. En seis días vamos a jugar tres partidos. Entonces, la exigencia física, primero, bueno, va a ser altísima, altísima. Entonces, no podemos pensar así. Desafortunadamente, por lo bueno, por lo malo, lo que tenemos adelante, vamos a tope, ¿no? Y vamos a intentar hacer lo máximo que podamos mañana. ¿Alguna pregunta más? Bueno, venga.